Zayla Durkal ha vuelto a casa para enfrentarse a la aventura de su vida. La cantante, afincada actualmente en Houston, se ha lanzado al vacío por primera vez tras el trágico accidente que sufrió hace cerca de dos años, donde perdió parte de su dedo índice derecho y que aún hoy le cuesta recordar. Es muy traumático, la verdad, porque pierdes una parte de ti. Y es igual, te lo explican los doctores como si fuera una pérdida de alguien, de tu familia o lo que sea. Cuando pierdes una parte tuya es eso, es una pérdida. Entonces tienes que hacer lo mismo, el mismo duelo. Su carácter alegre y desenfadado, tan parecido al de su madre, sin lugar a dudas ha sido muy importante en la recuperación, al menos anímica. Porque soy positiva, soy una persona que intento ser risueña y me lo paso bien y soy dulce. Y así como me veis, como me habéis conocido toda la vida. Pero sí tengo también mi carácter y mis momentos de bajón. La hija de Rocío Durcal lleva 11 años casada con Dorio Ferreira. A pesar de la estabilidad de su matrimonio, la joven no encuentra el momento para decidirse a tener hijos. Hay veces que no, hay veces que siento que la decisión sería muy egoísta, por tal vez pensar no estar tan solo en este mundo. Pero no sé, es una gran responsabilidad. Con ellos vive la hija de Dorio, una jovencita de 15 años, con quien Sayla ve desarrollado su instinto maternal. Creo que con la enana de Dorio, de mi flaquito, como digo yo, ya he cumplido bastante y la he visto crecer desde que era un bebé. La he querido y cuidado como si fuera mía propia. La cantante ha sufrido un evidente cambio físico. Su accidente y el haber dejado de fumar a consecuencia del mismo, le ha hecho coger algunos quilillos, que ella acepta con la misma vitalidad que todo lo que hace. He dejado de fumar, también estoy más hermosa, pero no me importa, porque es un proceso, llevo un año y creo que es lo mejor que podía hacer por mi salud también.